Le digo ganas al doctor, en noviembre lo tienen, en noviembre no, fines de noviembre lo tienen ahí al doctor Pablo Lodo, lo que está con nosotros como todos los miércoles infaltable. Es que sí, tengo alma de gordo y de las cosas más ricas que uno puede probar es el asado con cuero. Totalmente. No, 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 no para. Y ahí lo hacen los especialistas. ¿Usted sabe hacer de asado, doctor? Sí, sí, para la pareja me doy maña. Para asado con cuero no, no, ahí ya... Tiene su técnica. ¿Y asado para cuánta gente? No, no, eh... ¿Límites? No, no he hecho asado... Nosotros somos 30. Sí, tranquilo. Tranquilo, ¿no es fácil el asado para ti? No, no, no es fácil, pero no, pero me doy maña. ¿Asado solamente o asado y algo más? No, sí, bueno, un cabrito, un lechón... No, no, pero con el asado, algún... ¿Alguna chura, qué sé yo, todo eso? Sí, sí, claro. No sé, sí, es fundamental. Y que haya hueso, no hay asado sin hueso. ¿Y con costilla? Y un asado de vacío, por ejemplo. Ah, a mí no me gusta la costilla. ¿No? No. Bueno, haría una buena pareja para el asado, porque vos te comés así y yo me como toda la costilla. No, ¿y asado vegetariano no? No, sería un zarquilegio. Sí, sí, claro. ¿Acá comen asado vegetariano? ¿Pimiento con huevo? ¿Quién? ¿Un pimiento con huevo? Y bueno, pero Federico y sí, claro. Con ese pantalón, esa camisa, de comer asado vegetariano. Bueno, pero un pimiento. ¿No vamos a chinchunir a la molleja o no? Federico con onda, ¿no? Gracias, doctor. Yo también lo quiero. Doctor, hoy amanecí con el ojo izquierdo lleno de sangre en la parte de arriba y tengo un poco de dolor. Estuve con algo de gripe y no sé si eso tiene que ver, pregunta Adrián de Asi, en cambio. Sí, siempre decimos que la gripe produce un virus que es muy parecido al adenovirus que produce la conjuntivitis viral. Siempre que tenemos un estado gripal, fíjese que tiene los ojos llorosos. Es parte del mismo cuadro. Es más, al revés, cuando uno tiene una conjuntivitis viral, tiene una congestión de la vía respiratoria superior y llegan a tener hasta febrícula los chicos, porque los virus son muy, muy parecidos, son hasta de la misma familia. Entonces, es común y es normal y es esperable que esto lo tenga. Realmente se va a ceder cuando ceda el cuadro general, salvo que tenga mucha molestia en los ojos, salvo lavarse con agua fría o solución salina, no le recomendaría otra cosa. Doctor Lodo, lo tengo 15 años y en el párpado inferior del ojo izquierdo me apareció una bolita de grasa que me incomoda y me duele cuando lo toco. Cintia de Paracao. Bueno, eso es típico decir, le aparece la bolita de grasa, es una glándula que se ocluye y que esa glándula ocluida puede pasar dos cosas, que se enquiste y quede la grasa ahí solamente sin infectarse y es lo que se llama un chalacion, o que se infecte y forme un orzuelo. Lo mejor que puede pasar es que le duele y que se infecte, ¿por qué? Porque si le duele, se infecta, eso va a drenar o podemos ayudarlo, por ejemplo, con un hisopo en agua caliente, ponérselo en la zona más o menos 10 minutos por hora, cosa de hacer que eso madure y que se llegue a drenar, eso ya termina con el problema. ¿Madura con calor? Claro, con calor. El truco de las abuelas que hacían frotar el anillo de oro para darle calor es porque el oro es buen conductor del calor, se calienta, entonces mantiene el calor. Ahora, si lo hacemos con un hisopo caliente es exactamente lo mismo y de esa manera si drena se le va a terminar el problema. Sería bueno que se ponga una gota con un antibiótico, un antiinflamatorio para ayudar a que esto no se inflame más y que pueda drenar y si no llega a drenar el tema es que eso va a quedar enquistado, un chalacion y si estéticamente es muy molesto, se tiene que hacer un pequeño cortecito y hacerlo drenar. Doctor Lodolo, tengo 19 años, hace 20 días me operaron de apéndice, dos días después de la cirugía noté que no veía bien, como que mi ojo derecho se había corrido hacia la izquierda y que si veía hacia la derecha o si veía en línea recta veía borroso o doble. ¿Puede tener algo que ver con la operación? Pregunta Priscila de Santa Fe. No es común, lo que sí tenemos que ver es que en ciertos casos ante una anestesia, ante cansancios extremos puede haber descompensaciones de estrabismo que estaban latentes, es decir, son personas que mediante un esfuerzo anormal, un esfuerzo grande, durante tiempo trataron de compensar que los ojos se mantengan estables. Hay situaciones ante enfermedades, estados gripales, anestesia, donde uno logra o puede durante un tiempo dejar de poder controlar mediante un esfuerzo ese estrabismo o inclusive estrabismo en el cual al descompensarse no pueden volver a su lugar mediante el esfuerzo y a partir de allí necesitan o ya sea ejercicios, hacer ejercicios ortópticos que se llaman, que son ejercicios de llevar al gimnasio de los músculos que llevan al ojo para fortalecer y evitar que se vayan hacia afuera o lamentablemente muchas veces llegan a la cirugía. Doctor, muchas gracias, como siempre. Por favor, un gusto. Y le vamos a estar más agradecidos cuando se haga un asado para los 30, con motivo de... Sí, sí, de verdad. Hace casi 12 años con nosotros, doctor, ya se merece un... Bueno, tuviste 11 años sin darme un mate, yo te voy a tardar 12 años para hacer un asado para 30. Muy bien, doctor, muy bien. Qué rencoroso. Genio. Qué rencoroso. Antes de fin de año los voy a invitar y a mi casa van a ir a comer el asado. ¿Hace los 30? Antes de fin de año. Pero vos no entrás sin el mate, eso seguro. Gracias. 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 Gracias.